Hola a todos, hoy os quiero mostrar un nuevo aparato de Blackmagic, es un aparato muy sencillo pero que nos puede solucionar muchos problemas en cuanto a monitorización y grabación se refiere desde un iMac o desde un portátil, un MacBook Pro. En concreto os quiero hablar del UltraStudio Mini Monitor que es el que tengo en mis manos y su hermano, UltraStudio Mini Recorder. De aspectos son los dos iguales, entonces os voy a mostrar este y os digo las características de los dos. Como veis, la caja es típica de presentación de Blackmagic, una caja negra tipo catálogo porque te indica todas las características, lo que podemos hacer con él, el software con el que es compatible, todos los formatos de vídeo, o sea que prácticamente viendo la caja ya sabemos las características del aparato. Una vez lo abrimos, dentro lo que tenemos es un CD con los drivers, con el software, un cartón con unas indicaciones muy sencillas, el manual de instrucciones, como es normal en Blackmagic que no viene incluido, hay que descargárselo de la página web. Y aquí dentro tenemos lo que es el aparato en sí. Como veis es muy pequeñito y muy sencillo. Lo único que tiene en este caso, que es el Mini Monitor, que nos sirve para monitorizar, es una salida en SDI, una salida en HDMI y en el otro extremo una conexión para un puerto Thunderbolt. ¿Qué podemos hacer con esto? Muy fácil, lo conectamos a nuestro MacBook Pro con Thunderbolt o lo conectamos con nuestro iMac y seremos capaces de reproducir y de mostrar en un monitor profesional que tenga HDMI o que tenga SDI, tanto en HD como en SD, o un monitor no profesional, una televisión que tenga entrada HDMI, podremos ver a tiempo real las imágenes que tenemos en nuestra edición. Hasta ahora estábamos limitados a trabajar con el MacBook Pro y monitorizar a través del propio MacBook Pro en la propia pantalla. Ahora ya nos permite sacar la señal fuera y poder monitorizar, ya os digo, señales en alta definición sin ningún tipo de problema. Su hermano, el UltraStudio Mini Recorder, es exactamente igual, hace lo mismo pero al contrario. Conectamos el puerto Thunderbolt y lo que tenemos en este lado sería un SDI-IN y un HDMI-IN. Esto nos permite poder capturar al MacBook Pro o al iMac, poder capturar señales en alta definición, tanto en SDI como en HDMI. Es bastante útil y bastante eficaz. Además, también nos permite introducir o en nuestro sistema de producción, si trabajamos con algún mezclador ATEM, nos permite meter en el sistema cualquier fuente proveniente de Thunderbolt. Si tenemos imágenes en un iMac, podemos conectar el iMac al UltraStudio Mini Monitor y la salida conectarla a nuestro sistema ATEM que lo reconectará como una fuente más. Es bastante económico, podéis verlo en nuestra web en camaralia.com y el precio que tiene puede solucionarnos bastantes problemas y sacarnos de muchos apuros, sobre todo si queremos trabajar y editar en campo con señales externas. Bueno, pues esto ha sido todo, espero que os haya gustado este nuevo aparatito y nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Gracias.